Omerta 1933 Hola jefe He venido a recibir el mensaje Siéntate Tom Ay mamá Paoli ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente ¿Alguien con problemas de dinero? Que quiera algún traje nuevo a costa de Moreno Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas Para ver de quién podría sospechar Paoli ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban Frank Llevamos juntos mucho tiempo Todo lo que construí lo hice con él Sería él, no creo En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos Si Frank los entrega será el fin Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad es usted Estoy seguro de que es un malentendido He estado llamándolo He ido a su casa No está, ni su mujer, ni su hija ¿Pero por qué? No lo sé Tendrá sus motivos Quizá siga resentido por lo de la perra La que quiso ahogar Sí Cuando no me dejó hacerlo, le pedí un tiro Era un idiota, Tommy Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros Búscate unos chivatos A ver qué saben Cuando pillas a Frank Coge los libros Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado Después Tú ya sabes Bueno, Omerta La ley del silencio En italiano Es el código de honor siciliano Que prohíbe informar sobre la actividad delictiva Consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas En la cultura de la mafia Bueno, déjame ver Jefecito Espérenme aquí Se vaya jefecito Aquí hay uno Estos son los guardaespaldas Oye, tú ¿Dónde está Frank? Menudo día, Tom Hay que andar contento, Tom Empieza por Biff Pero no le largues nada Tengo un coche limpio para ti Y una sorpresa especial Por si la quieres Doble barrel Bueno, vamos No creo que haya sido Frank Creo que fue Paulie Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al Chinatown Chinatown Hay un policía aquí Hay dos policías aquí Pero hermano No te quedes ahí parado What the fuck Vamos a resolver estos asuntos ya Vale ¿Dónde está Frank? O Paulie O todos ellos Vamos ¿Te has enterado de algo Que a Don le interese saber? Depende ¿Qué me das por ello? Veinte pavos ¿Cuarenta? Vale, suéltalo El FBI ha venido Morello les está dando algo Pero ni idea de qué es ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho En el Black Cat Y lo llevó a casa Se fue de la lengua Pregúntale a Tony Vale Bueno Gracias Un placer como siempre Cállate Somos lejísimos Qué vaina Pero qué agresividad Uy Vamos Uf Hermoso cambio de iluminación Permiso Otra vez Estoy viendo el minimapa Y vuelvo a chocar Ey Bonito tren Uf Hermoso todo esto Bien Vamos Copa Que acabaron siendo diez Ha contratado a unos batones Para un refugio ¿Dónde? En Oak Hill En la esquina Compine Me dio diez pavos Por llevarlo de vuelta Y no decir mi feo Se le escapó Que el concejal Guilloti negoció un acuerdo Entre Morelos y el FBI Lo tenían todo a punto Para la llegada de alguien ¿Y por qué no nos dijiste nada? Si lo hice, Tom Acudí derechito a Frank ¿No se lo contó al Don? No, no, que va Tom ¿Qué ocurre? Bueno, al menos es un aliado, vamos Pero no creo que ese esté solito ¿Qué esperas, diablo? Se está tratando con la mafia ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien bonito ese carro de adelante. Perfecto. Quiero un Led Zeppelin. Hey, ¿qué pasa? Guarda eso, hermano. Por favor, envíenle a unos agentes. Parece que es aquí. Pero vamos. Ah, pero miren al Don. ¿Qué pasa? Vamos a activarla. Un poquito de paciencia, vamos. ¿Qué pasa? El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. ¿A dónde te llevan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. ¿Qué pasa? Policía ahí, Pedro, aquí tengo que averiguar algo. El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. podrá explicar, gracias. no, no, no. No, 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 no. Hasta ahora no ha habido problemas. Lo haremos en silencio y nos iremos a casa. Morello ni siquiera se va a adivinar a aparecer. Para una rata como tú, no. Sube al coche. Vamos, ¿qué hago? Aquí hay una bajada. Bien. Esto se va a poner bueno. Vamos a salvar la partida. Creo que se puede. Esto se va a poner bueno y no se puede salvar. Vamos. Me la nasi. ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir por aquí. Esto no pinta bien. Ok. 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 Gracias por ver el video 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 Tenemos que sacar a este tipo Vamos Hey, ¿quién me vio? Y aquí el tipo medio ¿Qué es eso? ¿Están estos dos allá? Sí, ahí viene Espera que pase Vamos por detrás Esto está algo difícil Vamos a acabar con este Con aquel Vamos a decir Vamos a hacerlo No sé qué hice Tengo que cruzar por allá Tengo que cruzar por allá Tengo que cruzar por allá Me vio Me vio Eso fue muy arriesgado Eso fue muy arriesgado Vamos a apurarnos Estoy andando agachado con ese cuerpo encima Bueno, ya acabamos con este Yo no sé si él llega hasta aquí No Hay gente Entonces vamos a esperarlo aquí Vamos a ir directamente Vamos a ir directamente Creo que voy a ir directamente Creo que tenía que esperarlo allá en las cajas Amén Estamos listos con este Grabamos escondiditos por aquí Ahí hay dos Dos Cállense Vamos Tom Frank El Tom me envía Me lo imaginaba Siento que tengas que ser tú, Tom ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morello vino a por mí No pasa nada, podéis salir El trato con Morello es sencillo Los libros de contabilidad del don a cambio de nuestras vidas ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido Están a salvo Morello necesita esto Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista Tus hombres la recogerían antes de despegar Los he matado Que suban a la avioneta Vamos, March Alice, subid a bordo Frank, ven con nosotros Ahora no, cariño Correos el cinturón Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir Hasta aquí llegaste Subid a la maldita avioneta ¿Ya te han pagado? Sí Pues aquí tienes más Llevarás a donde quieran ir Sí, señor Gracias, Tom Joder, Frank ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir Fuese como fuese Estoy cansado De mentirle a mi mujer De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos Cansado de esperar El día en que el Tom quiera liquidarme ¿Por qué? No, 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 no. Bueno. A ver si es cierto. Buenas tardes, señor. ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo. Hable con mi compañero, señor. Un bonito día, ¿eh? Ok. Hola, señor. ¿Por qué no hacen líos? Bueno. No has visto nada. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. Ah, sí, señor Angelo. Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame, por favor. No pinta bien. Vamos. Recuperé los libros y borré el rastro. Salir y jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a aumentar a Frank para nada. Este imbécil que hace aquí. ¿Estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco? Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Rata asquerosa. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Enio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho. Finalizamos el capítulo Omerta. Excelente. De los mejores que jugué. ¡Gracias por ver el video!